Lamentable, el primer tema tiene que ver con las víctimas fatales, producto de un incidente ocurrido en Cinco Saltos. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Realmente estas imágenes conmocionan a todos, ¿no? Tres personas murieron en este incidente fatal. Camino al lago Pellegrini ayer a la hora del mediodía, en una zona donde ya ha habido otros incidentes fatales y en una zona donde está pintada la doble línea amarilla. Esto quiere decir que ninguno de los dos vehículos tenía que abandonar su carril. Algo pasó, uno de los dos cruzó ese carril y se produjo el impacto frontal. El detalle es que una de las víctimas todavía no ha podido ser identificada. Y establece la cognición entre dos vehículos. Un Renault Sandero que se dirigía a la localidad balnearia del lago Pellegrini, mientras que también un Chevrolet Corsa lo hacía en dirección contraria, desde el lago Pellegrini hacia Cinco Saltos. Los motivos son materia de investigación. Bueno, este vehículo, uno de los vehículos al menos habría perdido el control de su rodado y eso hizo a que se cruzara de carril y terminara impactando en forma frontal contra el otro vehículo. Producto de este fuerte impacto, dos personas que iban a bordo del Renault Sandero fallecen en el lugar, mientras que la tercera persona, el conductor del Chevrolet Corsa, es trasladado a Cinco Saltos y pese a los esfuerzos de los profesionales médicos, minutos más tarde nos informan de que había fallecido. ¿En cuanto a la causal, directamente invadió el carril contrario? Sí, las causales son materia de investigación, policía científica se convocó al lugar para realizar las pericias y bueno, también poder determinar el posible radio de impacto y como así también las velocidades de ambos vehículos. ¿Están identificadas las personas? Sí, están identificadas las tres personas que fallecieron en el día de ayer, el conductor del Corsa, que es Cifuentes Omar, el conductor del Renault Sandero, que es Palma Richard y bueno, la tercera víctima que hasta el momento no había sido identificada, pero bueno, es de apellido Martínez, están realizando la diligencia de reconocimiento de su mamá y su hermano en la localidad de Cinco Saltos.